Legalmente Hablando con Alejandro Rebolledo, una voz autorizada en la prevención de la delincuencia organizada, narcotráfico, sanciones, fraude, corrupción, justicia. Legalmente Hablando. Bienvenidos amigos a Legalmente Hablando, una transmisión entre FTV y Miami Mundo para ustedes. En esta oportunidad quiero conversarles sobre el fraude electoral que se está cometiendo en Venezuela, este 6 de diciembre. El régimen criminal de Venezuela, tratando de lavarse la cara ante la comunidad internacional, ha fijado unas supuestas elecciones para 6 de diciembre. Es decir, dar una apariencia de legítimo en un momento que toda la comunidad internacional está rechazando este fraude, esta actuación. Está parapeto, por llamarlo de alguna manera, porque quieren ellos tratar de ver que si hay un movimiento político interno en Venezuela y una supuesta oposición, cuando la verdad es que le robaron todas las tarjetas a los partidos políticos para hacer una oposición a su medida. Para hacer una oposición con quien ellos quisieron supuestamente enfrentarse en un debate político en Venezuela. A los venezolanos no nos engañan porque estamos totalmente claros que esto es una estafa, esto es un fraude. El fraude es el engaño. Por lo tanto, la comunidad internacional ha sido también dado su opinión y su expresión en torno a ellos porque saben de que de esa manera se está fijando. No hay forma, ni de la manera matemática, ni de forma ideológica, que se pueda determinar que hay una elección limpia en Venezuela en este instante. Primero, un Consejo Nacional Electoral que nada más y nada menos que su rectora era una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrada, por cierto, sancionada internacionalmente dentro de los 18 magistrados sancionados del Tribunal Supremo y legítimo por usurpar las funciones que está usurpando en este instante estos sujetos que tienen responsabilidades civiles, penales y administrativas. Esta señora es quien preside este Consejo Nacional Electoral, es decir, quien va, digamos, a tener la batuta en torno a si estas elecciones son legítimas o ilegítimas. Por cierto, nosotros estamos totalmente claros que son elecciones totalmente ilegítimas y que lo que es es un engaño más y lamentablemente para lo que se han prestado para esta situación quedarán como aquellos sujetos que simplemente se prestaron para una vagabundería más como lo que ha hecho el narcorrégimen de Venezuela. Voy a conversar con Carlos Prosperi. Carlos Prosperi es un diputado de Acción Democrática, es el secretario de Organización de Acción Democrática, donde vienen haciendo un recorrido importante en todo el país sobre cuál es la situación en cada estado. Porque hay algo importante en esta conversación, porque de 167 diputados que existen actualmente, se aumentaron a 277 diputados, sumando un suplente. Es decir, esos 277, usted suma el doble. ¿Dónde van a hacer eso? Digamos, como un estadio de unos sujetos que supuestamente van a legislar en función de Venezuela. Bajo todo punto de vista, esto es una burla a todo el estamento venezolano y sobre todo a nuestro pueblo, que sabe y está muy bien claro que esto es una estafa y un fraude. Al regreso de comerciales, converso con Carlos Prosperi.